¿Qué onda fitos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy, así es, por fin, vamos a dar a conocer quiénes son los ganadores de los iPhones. Aquí están, no es mentira, estoy a punto de hacer la selección de los ganadores. Y para dar fe y legalidad del concurso tenemos al señor Kenny, Kenny, saluda. Y pues esto se va a hacer muy sencillo. Tengo aquí abiertas ya las cuatro redes sociales en las que se participó. Tenemos Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Vamos a abrir una página más, que de esta forma vamos a escoger al ganador para que sea de la forma más justa. Y vamos a escribir random number. Y vamos a poner el mínimo de ganadores y, por supuesto, el máximo de participantes. Entonces, para esto voy a ver cuántos comentarios hicieron en las correspondientes publicaciones. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Vamos a comenzar por YouTube. Tenemos aquí YouTube. Entramos al video. ¿Dónde está el video? Tuvo 2.389.000 visitas. Muy bien. Podemos ver la fecha del día de hoy para que vean que no es mentira. Estamos a 27, 27 de julio. Lo estoy haciendo justamente dos semanas y media después del concurso, que es lo que yo había prometido. Entonces, vamos a empezar la selección de los ganadores. Tenemos un total ridículo de 735.000 comentarios. Bueno, es una cantidad ridícula de comentarios, pero vamos a copiarlos. Y vamos a poner en random number. Queremos un máximo de 735.000 comentarios. Mínimo un ganador. Vamos a hacerlo. Venga. Y dice generar... Ok. El ganador es el 235.719. Ese es el ganador del iPhone en YouTube. Esto significa que nos vamos a fijar en los comentarios principales, no en los más recientes. Si no, en los más recientes, pues va a salir los de hace dos días, tres días. Y pues el chiste es que salgan todos los que han participado y que van a salir variados en principales. Así es que bueno, pues vamos a comenzar esto. Kenny, empieza la travesía. Prometo, no soy una computadora, no soy exacto. Es muy difícil esto. Y lo estoy haciendo lo más justo posible. Y empezamos. Lo voy a hacer en voz baja, porque si no, pues es más rápido así de esta manera. Vamos. Venga. Empecemos. Bueno, esto es una locura. De verdad, estoy sudando. Contré hasta el 100.000. Y de verdad, el contador, el mostrar más, ya no me cargaba tantos comentarios. Más o menos buscamos el nombre de la persona en el que nos quedamos. Y seguimos scrolleando con el celular de Kenny. Y bueno, llegamos al conteo de dos mil, ¿qué era? De dos mil trescientos, doscientos treinta y cinco mil setecientos diecinueve. Y llegamos al ganador por medio del celular. Kenny me mandó la captura para que la puedan ver aquí. Este es el ganador. Se llama Oscar Contreras. Vamos a contactarlo por medio del chat de YouTube. Ya tiene un nuevo chat YouTube. Y vamos a pedirle su teléfono. Por lo pronto, ya tenemos un ganador. Vamos a la siguiente red social. Ahora sí, viene lo chido, como diría Luisito. Ahora vamos con la siguiente red social, que va a ser Instagram. Vamos a buscar la foto, pues, en la que salgo con los celulares. Es la foto que más comentarios tiene. Wow, tiene un total de ochocientos treinta y un mil comentarios. No sé si lo vean. Ahí está, ochocientos treinta y un mil comentarios. ¡Carajo! Son muchos más. Este, esperemos salga un número bajito. Esperemos me salga un tres, un cuatro, algo así, porque... ¡Ochocientos treinta y un mil comentarios! Y el número es... ¡El ciento ochenta mil! Bueno, por lo menos no estuvo tan cabrón. Sigue estando cabrón, güey. Llegar a cien me costó mucho trabajo. Pero no quiero pensar que en Instagram va a ser más fácil. Vamos a comenzar. Entramos. Y aquí tenemos, pues, los comentarios. Piri, piri, pup, pup, pup. Pues vamos a comenzar a escrolearle y a contarle. Voy a darle cargar masivo. Así, miren. Le voy a dar cargar hasta que ya la compu se trabe o no se pueda. Y vamos a ver si sale el ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y seis. Listo, amigos. Después de una exhaustiva búsqueda, Kenny me relevó. Después del número cien mil, porque ya me dolía la cabeza. Llegamos al número ciento ochenta mil cuatrocientos treinta y seis. Que es justo esta persona, que se llama Barragán Laura. La voy a contactar por Instagram. Yo creo que me va a contestar rápido para pedirle su teléfono. Y marcarle ahorita mismo y decirle que, pues, es la ganadora. Vamos con Facebook. Vamos rápido a la publicación. Que obviamente es esta, ¿no? Vamos a abrirla aquí, pupale. Y vamos a los comentarios. Que son poquitos, ¿no? Poquitos. Setecientos mil seiscientos sesenta y dos comentarios. Vamos a buscar al ganador. Abrimos los comentarios. Setecientos mil setecientos setenta y siete. Es un buen número, muchos siete. Que son de la suerte. Ganadores. Ahí está. Estuvo fácil. Estuvo fácil. Gracias, Dios. Gracias. Ay, Dios mío. Ok. Es dos mil doscientos treinta y siete. Este va a estar más fácil encontrarlo. Definitivamente. Gracias al Señor nuestro Dios. ¡Jesucristo! Entonces, entramos a los comentarios. Y vamos a contar quién es el ganador. Dos mil doscientos treinta y siete. Ok. Me gustaría mantenerme con los ánimos altos. Pero la verdad es que estoy cansado. La chica ganadora. Tomé una captura de pantalla para que fuera más sencillo todo. Se ve un poco borroso. Pero pues es Sonia Altamirano. Muy bien, Sonia. Pues ya le escribí por Facebook. Y así me contestó instantáneamente. Y ya tengo su teléfono. En un rato más le marcamos. Entonces ya tenemos a la ganadora de Facebook. Ya tenemos tres ganadores, Kenny. Estoy transpirando sudor. Ya no puedo más. Twitter. Va a ser algo complejo. Voy a tener que dar un número al azar. Porque realmente no sé cuánta gente usó el hashtag. Voy a entrar al hashtag, rayito. Todos ustedes usaron el hashtag. Pondré cuál es el más reciente. Y pues sacaré un número y veré quién es el ganador. Y entraré a su perfil para ver si cumplió con todos los requisitos. Vamos a sacar un random number. Fueron 777 de Facebook. Entonces vamos a poner un número parecido. Le voy a echar a 800 mil cerrados. Y que me dé un número. Y es lo que voy a contar hacia abajo. Es lo más justo que puedo hacer, amigos. Así es que vamos a ver qué sale. Rara, rara, random number. Ok. El 244 mil. Considerando que son 800 mil. Pues es un número que está por abajo de la mitad. A contar se ha dicho. Listo, amigos. Ya está. La logré encontrar y entré a su perfil. Se llama Brenda Lee. Aquí tiene hasta el tweet fijado. Y pues bueno, vaya que spameó, eh. Tiene retweets de todo. Hasta de cuando fui a la Tecnópolis. Hasta del Juca, de mí en Argentina. Tiene tweets de todo. Así es que vaya que se lo merece. Lo van a poder estar viendo. Mira, hasta mis animaciones. Esta sí la viste. También está buena esta. La voy a seguir. Ahí está. Pues le voy a mandar un lindo y bonito DM. Diciendo que es la ganadora. Y que se contacte conmigo. Por cierto, ya nos contactó la persona de YouTube, la persona de Instagram y la persona de Facebook. Tenemos sus teléfonos. Ya nada más falta que Brenda Lee nos pase su teléfono. Y vamos a marcarle a cada uno de ellos para decirles que es el ganador. Y vamos a ver cuál es su reacción. Ok, amigos. Pues ya tenemos a los cuatro primeros ganadores de los iPhones. Recuerden que falta uno más. Al final del video les diré cómo ganarse ese último iPhone. Pero por lo pronto vamos a hablarle a la ganadora de Facebook. Se llama Sonia. Igual no me cree mucho todavía que ganó. Piensa que es un truco raro, pero... Está sonando, está sonando, está sonando. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Uy, pero hay como reunión de amigas ahí. Eres Sonia. ¿Así te llamas? Sonia. Sí. Oye, Sonia. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Ok, mira, muy bien. Oye, pues ya sabes que te ganaste pues un iPhone, ¿verdad? A ver, dime, ¿por qué te querías ganar este iPhone? Porque el mío se me cayó en aceite y ya no sirve. Ya no sirve porque soy muy. Pues bueno, ya vas a tener un iPhone nuevo. Y además, a ti te tengo una sorpresa especial. Como tú vives en la Ciudad de México, te lo voy a ir a entregar a tu casa. ¿Me puedes recibir hoy en tu casa? Sí, a la hora que quieras lo he hecho. Perfecto. Pues mira, te voy a pedir tus datos y en un rato más, pues voy a ir a tu casa. ¿Te parece bien? Ok, está bien. Perfecto, perfecto. Pues te mando un beso, Sonia. Te veo en un ratito. Yo te mando un beso en el que presuncio. En el... Ok, pues ya tenemos a la primera ganadora. Bastante emocionada, debo de decir. Y creo que se lo merece, es una fan de verdad. Ahora pues sigue el ganador de Twitter. Vamos a hablarle, vamos a preguntarle de dónde es y qué onda con su vida, ¿no? Ahí está, está llamando, está llamando, está llamando. Bueno. Sí. Hola, Ingrid. Sí, ella habla. Hola, Ingrid. ¿Cómo estás? Habla Ryan. Bien, por aquí, emocionada. Ya me imagino, ¿para qué es? ¿Para qué crees que es? Pues por lo de la rifa, me imagino. Muy bien, ¿de dónde eres? Sí, pues sí. ¿De dónde eres? El Salvador. El Salvador, eres del Salvador. Sí, del Salvador. ¿Pero de qué ciudad? Es de San Salvador. ¿De San Salvador? De la capital. ¡Órale, muy bien! Muy bien. ¿Y qué sientes de que ahora vas a tener un iPhone rosa? Pues muy feliz, muy emocionada ya a subir de nivel ya con el teléfono. Espero me pases tu dirección en un rato más y te lo voy a mandar por correo. ¿No hay problema con el correo? O sea, ¿seguro te llega a tu casa? Sí, seguro. Pues te mando un beso, Ingrid. Muchas gracias por participar. Gracias, igual. Saludos. Mira, muy bien. Es muy interesante cómo cada persona maneja sus emociones de diferente forma. Yo no la noté demasiado emocionada, pero tal vez lo estaba. Tal vez era una emoción reprimida. O tal vez en El Salvador así se emociona. No lo sé. Bueno, ahora vamos a dar el de Instagram. Al parecer es un teléfono también de fuera, de México. Pero pues vamos a escuchar el acento y adivinar. Esperemos haya emoción, ¿no? En la llamada. A ver, está llamando. Veamos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Rosito? Soy yo. Hola, ¿cómo estás? No lo puedo creer. ¿Cómo estás? Demasiado bien, ¿y tú? Bien, ¿de dónde eres? Yo soy de Bogotá, Colombia. ¡Uy! A mí me emocionan las colombianas. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 16. 16 años, Dios mío. ¿Qué sientes que vas a tener un iPhone en este? No, me lo creo. Te muero que el corazón lo tengo a mil. Te lo voy a mandar por correo. Quisiera llevártelo hasta tu casa, pero no puedo. Pronto estaré en Colombia, pero te lo voy a tener que mandar por correo. No importa, gracias. No, en serio, no lo puedo creer. Aparte está rato contigo. No lo creo. Parcerita hermosa, pues te voy a mandar ese iPhone y te lo mando con mucho amor. Gracias. De nada, te mando un besote, hermosa. Muy bien, miren, pues una colombiana. Las colombianas me caen muy bien. Yo no sé por qué. Me gusta su acento, su forma de ser. No hay una colombiana que me caiga mal. Vamos por el cuarto y último ganador, que es el ganador de YouTube. Vamos a marcarle en este momento. Tiene un número bastante extraño. No sé dónde sea. Parece que es de México, pero no de la Ciudad de México. Parece. Está llamando. Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, Oscar. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Sabes quién habla? ¿Royan? Sí. ¿Sabes para qué te estoy hablando o no? ¿Para qué, güey? ¿Cómo que para qué, güey? No mames. Te hablo porque te ganaste el pinche iPhone, cabrón. No mames, güey. ¿No estás? Sí, güey. Te pedí tu teléfono. Te dije que te voy a marcar. No mames, güey. No, es que yo no te voy a quedar. Poco choro, güey. No mames, güey. Te amo, güey. ¿De dónde eres? De Catepec. De Catepec. Oye, ¿y qué? O sea, ¿qué sientes al ganarte un iPhone? No sé, güey. No mames. No, nunca había tenido un iPhone, güey. Ni nada de eso. No mames. Tengo el iPhone en este momento en mis manos. Te lo voy a dar. Pero te tengo una sorpresa. Te lo voy a llevar hasta tu casa. ¿Qué opinas? ¿No mames? ¿De internet? Sí. No mames. No mames. La neta, me queda bien lejos. Pero te lo... Güey, me quedo en el barrio. Está... ¿Está peligroso tu barrio? Sí, cabrón, ¿eh? Verga, ya me dio miedo eso de que nos van... Eso de que mi barrio está peligroso y nos van a asaltar. Verga, a ver si llega el iPhone para empezar, güey. Los cuatro iPhones ya se van. Dos van para el extranjero, para el San Salvador y para Bogotá, Colombia. Y uno va para la Ciudad de México y el otro para el Estado de México. Y me van a acompañar a entregarlos ustedes. Y el último iPhone, les voy a decir cómo ganárselo al final de este video. Pues venga, acompáñenme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vengo a mandar estos dos celulares. Voy a mandarlo a Bogotá, Colombia y a San Salvador. El de Colombia se sale en mil pesos y el de El Salvador en mil ciento noventa y ocho. Mil ciento noventa y ocho de El Salvador. Está más cerca. Ok, pues va a salir todavía más caro el envío de lo que pensaba. ¿Sí llegan o no llegan? Colombia, no, claro. Sí, sí llega. Tiene que llegar. Aquí está, que pago el envío para que vean. No dejo que los fans lo paguen, yo lo pago. Pago el envío, señorita, aquí tiene. Ahora nos vamos a aventurar en algo increíble. Nos vamos a ir hasta el Estado de México. Ya vimos que nos hacemos una hora veinte minutos de ida. Y también de ahí son como cuarenta minutos al otro destino. Ahorita nos vamos a aventar cuatro horas en el carro nada más para llevar los dos celulares. Pero bueno, nada más que no nos vamos a llevar esta cámara. Nos vamos a llevar la GoPro por cuestiones de seguridad. Cambio de cámara. Ahora sí, cambio de cámara. Ya vamos en el Uber. Aquí traemos los iPhones en una bolsita negra. Porque vamos a un barrio peligroso. Aquí están los dos que quedan. Vamos a ir a entregarlos casa por casa. Está lloviendo, no hemos comido. Estamos a una hora y media de camino. Y pues ni modo, vamos a estar como cuatro horas aquí en el carro. Pues amigos, seguimos en camino. Ya pasamos por unas hamburguesas. Vamos comiendo chingón porque pues el camino es largo. Hasta el señor Uber trae su hamburguesa, ¿sí o no? Y pues vamos a ver qué pasa. A ver si los ganadores se ponen felices de que vamos a visitarlos. Ok, parece que ya llegamos a casa de la ganadora del iPhone después de una hora y media de viaje. Vamos a bajarnos a tocar, a ver quién abre. Pues vete Kenny, acompáñame. Espero que sea aquí. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpa, aquí vive Sonia. ¿Aquí no es? Sigue grabando Kenny. Entonces vi que nos equivocamos de casa. Que nos equivocamos de casa. Te estoy diciendo. Vi cómo le está cayendo agua a mi celular roto. Entonces métete al Uber. Ya llegamos ahora sí a casa de la ganadora. Nos equivocamos de casa. Nos dijeron que era por acá. Todo de lluvia vamos a entregar este celular. ¿No es verdad? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos? Lo logramos. Sí, después de mil horas. ¿Tú eres Sonia? Sí. Muy bien, mucho gusto. Él es Kenny. Hola. Mira, este es un iPhone nuevecito. Mira, este te lo ganaste. Ay, muchas gracias. De nada. Es un placer. Se lo posible por llegar lo más rápido posible, pero fue complicado. Pásate para que no desacen de nada. Hola, mira, hay gente, hay gente. Pasamos rápido a saludar. Porque si no es de mala educación. No te vayas a ir, ¿eh? Tenemos que hacer su entrega todavía. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, hola. Hola. Pues muchas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por participar. Es un placer. Muchas gracias. Ya llévala, por favor. A eso me lo pones así. Claro. Mira, hasta yo estoy nervioso, ¿eh? 100% real, no fake. 100% real, no fake. Cool. Entrega hecha. Me siento como uno de esos güeyes de Rappi. Bueno, me voy. Muchas gracias, ¿eh? Cuídense, cuídense. No nos asaltes porque aquí matan. Ah, cabrón. Por aquí matan. Qué bueno que me avisas. Adiós. Cuídate, adiós. El comentario de aquí matan me asustó un poco. Listo, pues ya entregamos el primer iPhone. Muy linda la chica, la verdad, nos recibió muy bien. Todo bien. Ya vamos a entregar el último iPhone. Vamos en camino. Seguramente llegaremos de noche. Así es que llegaremos con lucecita. A ver qué pasa. Pues ya vamos llegando, creo. Vean esto. ¿Dónde estamos? Dios mío. Ya estamos llegando. Ay, tu voz. Hace rato nos pararon unos polis. ¿Qué te dejaron los polis que te pararon? Que por qué parecía caro robado. Al pobre Israel de Uber le querían quitar su carro, güey. Y él está trabajando. Ya casi llegamos. Creo que ya casi lo logramos. Estamos llegando, amigos. Y hay hasta mototaxis. Perros que se están comiendo entre ellos, parece. Mototaxis, güey. Y dice que ya llegamos en las mototaxis. No, chinga, tu madre, güey. Ah, es ahí, es ahí. Allá atrás, allá atrás. Ya llegamos. Nos levantaron la mano unos chavos. ¿Nos pasamos ahí? No sé, yo creo que sí. A ver. Uy, me da un poquito de miedo, ¿eh? ¿Oscar? Ah, ¿tú eres Oscar? A huevo. A ver, voy por abajo. Hola, hola, buenas. Echando el barrio acá al gusto. ¿O qué? Sí o no. ¿Qué pedo? Eh, qué chido. ¿Cómo están? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Oscar? Está chido. Pues mira, ¿qué crees? Te traje tu iPhone porque te lo ganaste. ¿Tú eres Oscar? Sí. A ver, necesito ver una IFE para ver si es cierto. Ah, estoy bien a ver. Este es tu celular. Te lo ganaste. Mira, logramos llegar, pero la verdad me dio un poco de miedo la zona. Sí. Pero está chido. ¿Por él? Está chido. ¿Por él? Cuando lo vi ahí. Soy negro, güey. Pero no robo. No robo. No, me robaste el corazón y un iPhone. No, está chido. Es un amor, güey, neta. Los sueños se cumplen. Güey, o sea, un iPhone y te conocí, güey. O sea, no cualquiera. No, pues eso sí, eso sí. Y pues sigan escuchando el chido. Me retiro y es tarde. Muchas gracias. De nada. Cumplimos con el buen Oscar y le trajimos el celular hasta su casa. Casi, casi me da un beso. Entonces, pues por suerte no me lo dio. Ya están los cuatro iPhones regalados. Ahora nos espera. ¿Cuánto tiempo de regreso es? 48 minutos. Ah, bueno, no estuvo tan mal. Ya vamos de regreso a la casa. A continuación les voy a decir cómo se pueden ganar este último iPhone. Pues ya llegamos. Muchas felicidades a todos los ganadores de los iPhones. Fue un viaje extenuante, cansado, difícil. Fueron horas y muchas complicaciones. Me da gusto haber conocido a los cuatro ganadores de los iPhones. Creo que se lo merecían ampliamente. Los cuatro cumplieron con los requisitos. Y pues ahí tienen sus iPhones y se los entregué de la mejor manera. Pues todavía falta un iPhone. Y quedé de regalarlo en la red social donde más participaran. Y pues, ¿qué creen? La red social en la que más participaron fue YouTube. Las bases van a ser más sencillas que las anteriores. Y ahí les va. Es muy sencillo. Esto simplemente va a durar una semana más. Así es que el 8 de agosto se va a saber quién es el dueño de este iPhone. Lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal de The Brian Show. Y estar suscritos al canal secundario que se llama The Brian Live. Se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción del link. O bien les va a estar apareciendo en la pantalla un link con el canal. Tienen que estar suscritos a ambos canales. Es todo lo que tienes que hacer. Y comentar y likear este video. El ganador va a salir de los comentarios y de los likes de este video del giveaway. Y en mi canal secundario voy a dar a conocer al ganador. Con un video pequeño de dos minutos. Así es que es importante que estés suscrito a este canal si quieres ganar este iPhone. Si estás cumpliendo con esos requisitos. Ganarás este iPhone y te lo mandaré hasta tu casa. Y podrás ver si tú eres el ganador de este último iPhone el 8 de agosto. Bueno pues hasta aquí este video. Ya estoy muerto. Los quiero mucho. Muchas gracias por participar en el giveaway. Sigan participando por el último premio. Recuerden que se pueden suscribir a este canal. Darle like a este video. Y ponerlo en favorito para verlo las veces que quieran. Gracias por usar tanto el hashtag rayito. A partir de ahora me pueden decir rayito cuando quieran. Rayito solo me dicen mis amigos más cercanos. Pero a partir de ahora soy rayito para todos ustedes. Cuídense mucho. Suscríbanse a este canal y al otro. Nos vemos. Cuídense. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!